hola a todos bienvenidos a mi canal relacionado con la contingencia ambiental de ciudad de méxico algunos automovilistas tienen la posibilidad de tramitar el holograma exento que les permitirá circular sin ninguna restricción comenzamos este viernes la comisión ambiental de la megalópolis la came activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del valle de méxico motivo por el cual el sábado 21 de mayo se aplicará el doble hoy no circula dicha medida ocasionará que varios vehículos se vean obligados a descansar con el objetivo de que se reduzca la generación de contaminantes aunque hay algunos afortunados que no tienen que suspender actividades lo anterior ha llevado a que múltiples automovilistas se pregunten cómo pueden obtener el holograma de verificación con el que pueden circular todos los días aún en contingencia bueno pues el doble hoy no circula implementado por la secretaría de medio ambiente la sedema aplica para vehículos con holograma 1 y 2 foráneos de carga y del reparto de gas lp sin embargo hay automóviles que aún teniendo holograma 0 y doble 0 deben suspender su circulación los únicos automóviles que no entran en esta disposición oficial son los que tengan holograma exento o sea letra e que solamente corresponde a automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2 es importante mencionar que en el pasado los coches híbridos híbridos enchufables y mil híbridos obtenían el holograma tipo e pero las autoridades modificaron la normativa al considerar que algunas de esas tecnologías no reducían significativamente las emisiones contaminantes de un vehículo ahora es necesario que en los autos híbridos el motor eléctrico permita la propulsión del coche sin la intervención del motor de combustión la sedema cuenta con una página de internet que les voy a poner en los comentarios donde los conductores podrán conocer los 242 modelos registrados que pueden acceder a la calcomanía exento como obtener el holograma para circular diario una vez que verifiques que tu automóvil está dentro de la lista antes señalada podrás tramitar tu holograma exento mismo que te permitirá circular sin ninguna restricción el trámite podrás realizarlo en las oficinas de atención ciudadana de verificación vehicular en los centros de cada entidad no obstante en algunos estados deberás hacer un pre registro en el sitio del sistema de control vehicular tras ello deberás presentarte en el módulo de atención con los siguientes documentos identificación oficial comprobante de domicilio factura o carta factura tarjeta de circulación y solicitud de constancia tipo exento llenada y firmada toma en cuenta que el holograma que te permite circular todos los días y no verificar debe renovarse cada ocho años aunque no tiene costo y bien pues aquí tienen todo lo que se indica para poder obtener el holograma para circular todos los días espero que la información te sea útil les agradezco mucho su atención hasta la próxima